Televisa aplaza el regreso triunfal de Angélica Rivera por investigaciones en su contra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Angélica Rivera ya se estaba frotando las manos por su tremendo regreso a la televisión, pero tales deseos al parecer van a tener que esperar, ya que justo esta semana trascendió que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está investigando a La Gaviota, a Enrique Peña Nieto y sus cuentas bancarias. Ya todos nosotros estamos a punto de agarrar nuestras palomitas, nuestro refresco para poder ver a la actriz Angélica Rivera de vuelta a las telenovelas, esto tras varios años alejada de las cámaras, pero recientemente se supo que Televisa no la quiere de regreso. Al parecer los ejecutivos de la televisora de San Ángel pospusieron el tan esperado regreso de La Gaviota, esto debido a los escándalos que ha traído su vida, pues si ella regresara, podría traer mala imagen a la televisora. Supuestamente esta televisora ya tenía listo todo el regreso de Angélica Rivera, la cual supuestamente se había sometido a una que otra cirugía para poder lucir mucho más guapa y más joven. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que se debe investigar las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera. El mandatario ya giró la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y a la Secretaría de Función Pública, esto para que iniciaran la investigación. Esta orden también contempla a los amigos cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que de hecho ya se empezaron las investigaciones y el rastreo de los movimientos bancarios. Y es que la Secretaría de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública han comenzado a rastrear todos los movimientos bancarios del PRIista, así como de su ex esposa Angélica Rivera, al igual que a familiares cercanos. Por una parte, desde su salida de la presidencia, Enrique Peña Nieto ha estado alejado de la vida pública, captado muy pocas veces en fiestas privadas y en restaurantes en compañía de su nueva pareja, Tania Ruiz. Y es que las investigaciones también incluyen a los hijos de ambos. Actualmente ya todos los bancos han recibido los requerimientos para entregar los datos de cuentas de cheques, ahorros, bonos, depósitos bancarios, títulos, inversiones, créditos y cualquier otro tipo de operación bancaria. Además de esto, señalaron que también se van a entregar expedientes clasificados como urgentes y confidenciales, los cuales deberán de ser entregados a más tardar el 6 de mayo. Y es que de acuerdo a muchas investigaciones periodísticas, al igual que muchos especialistas, han clasificado el sexenio de Enrique Peña Nieto como el más corrupto de todos. Y es que incluso el pasado mes de agosto del 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reconoció a la presentadora Carmen Aristegui, que de hecho el expresidente ya estaba siendo investigado en el sistema financiero tanto nacional como internacional, y que a finales del 2019 se iban a entregar los resultados, cosa que no sucedió. Sin embargo, lo que sí se evidenció fueron las investigaciones a la exsecretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y el esposo de Yadira Carrillo, Juan Collado. Angélica Rivera, por su parte, se vio envuelta en el escándalo del sexenio, la llamada Casa Blanca. Y aunque en su momento salió a explicarlo, es algo que hasta la fecha la sigue persiguiendo. Y es que a pesar de la fama y popularidad de la gaviota, la actriz se ha visto envuelta en muchísimos escándalos, mismos por los cuales ella en su momento decidió alejarse de los reflectores y mantener un perfil bajo. Es por lo mismo que durante el sexenio Enrique Peña Nieto, ella era conocida como la esposa de Enrique Peña Nieto, y no tanto como Angélica Rivera. Muchos nos habían dicho de que Angélica Rivera ya estaba con un pie en Televisa, y hasta su propia hija mencionaba que le daba mucho gusto volver a ver a su mamá en los pasillos de la televisora. La retransmisión de Destilando Amor, telenovela que se estrenó en 2007, protagonizada por Angélica Rivera, ha sido todo un éxito, y se pretendía que con ella las personas se empezaran a emocionar por el regreso de Angélica Rivera. Lo cierto es que al estar comprometida con Enrique Peña Nieto, el nivel de la gaviota bajó considerablemente. Y es que tan solo en el mencionado caso de la Casa Blanca, Angélica Rivera había asegurado que ella había comprado esa casa con su liquidación de Televisa. Y es que una de las versiones dice que Televisa guardó silencio en ese momento, pues para no tener conflictos con el expresidente Peña Nieto. Pero la reputación de la empresa quedó bastante manchada después de que Angélica Rivera la involucrara en este suceso. Así que por el momento nos vamos a tener que quedar con las ganas de volver a ver a Angélica Rivera en la pantalla chica. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y di no sé qué hago en los comentarios si tú crees que definitivamente Angélica Rivera sí regresará a la pantalla chica o de plano le dirán, sabes qué mijita, mejor no. No olvides de darle me gusta a todas nuestras redes sociales para que estés siempre bien informado y al tanto de los famosos. Nos vemos muy pronto. Bye.